¿Alguna vez has intentado instalar algún programa y el mismo antivirus de Windows 10 no te deja instalarlo? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Marcelo Garzón y en esta oportunidad vamos a aprender a desactivar el antivirus que viene por defecto de Windows 10, que no nos deja instalar ninguna aplicación y que se llama Windows Defender. Para poder desactivar este antivirus y poder instalar aplicaciones que la reconocen como un virus, vamos a ir primero a la configuración de Windows, vamos a ir a inicio, le damos clic en la configuración, vamos a darle clic en la actualización y seguridad. Vamos a irnos a la opción de seguridad de Windows y a la opción de protección contra virus y amenazas. O también podemos encontrar este menú en la forma más práctica y fácil que es escribiendo en el buscador, protección, antivirus y contra amenazas. Le damos clic y llegamos al mismo menú. Vamos a bajar un poco y le vamos a dar en la opción que está resaltada en azul que dice administrar la configuración. Y acá podemos desactivar la protección en tiempo real. Vamos a desactivarla. Nos arroja un menú que si estamos seguros de desactivar esta opción y le vamos a dar en sí. Cerramos y vamos a intentar de nuevo instalar el programa. Voy a extraer de nuevo porque me lo eliminó. Y ahora sí le voy a dar clic y me lo deja instalar. Muy bien amigos, de esta forma vamos a desactivar Windows Defender, el antivirus que viene por defecto con Windows 10 para poder activar o instalar aplicaciones necesarias para nuestro computador. Si te ha gustado este video tutorial por favor deja tu like y haz algún comentario y si no estás suscrito por favor suscríbete. Te invito a que visites mi canal en donde tengo muchos video tutoriales similares a este video, video tutoriales de configuraciones para computadores, cursos de sistemas de computación y páginas web importantes. Los invito a que vean este video, 7 trucos importantes que no conocías de Windows 10 y como grabar imágenes, PDFs y música en un CD. Recuerden amigos que les habló Marcelo Garzón, que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial de computadores, sistemas y tecnología. Hasta siempre.